Tacatán, tacatán Héctor Figueroa, Yobar David Redondo Ahí está bien, déjame adivinar ¿Qué será lo que ahora te traes? Otra vez terminaron, ¿verdad? Debe ser, esa es la que te cae Tú me escribes siempre que se deja Y ya vi que borraron la foto Una cosa que no me des cuenta Y otra que me las tire de loco Cuando estás bien no eres tan amable Cuando no siempre quieres conmigo Siempre usa la vieja confiable Y me escribes por qué tan perdido Ahí está bien, déjame adivinar ¿Qué será lo que ahora te traes? Otra vez terminaron, ¿verdad? Debe ser, esa es la que te cae Óyelo, Beto Parada, Neno y Junior Robles Rúspel Rodríguez, Jason Pérez Y el libro Emanuel Pérez Ramos Enriocano, Lelo Hernández Y Jesús Ortiz, con futuro Y lo que más me disfruto de los dos Es que pretenden tapar Con fotos que no hay amor La verdad, siento pena por los dos Me da vaina, pero ajá Si me buscas, ¿qué hago yo? Ay, está bien, déjame adivinar ¿Qué será lo que ahora te traes? Otra vez terminaron, ¿verdad? Debe ser, esa es la que te cae Doctor Luis Ferarrieta, Magnelli Torres Y el Petu Petulante Gaby Solano, Quique y Tomás Vergara Tío Juanca González Efraín Montenegro Y Genaro Redondo Gaby Solano, Gaby Solano, Gaby Solano Gaby Solano, Gaby Solano, Gaby Solano, Gaby Solano Gracias.